Hola jóvenes de secundaria, aquí les traigo el vídeo de cálculo de razones, en este caso la del seno, coseno y tangente que está en la página 194 y 195 de tu libro de matemáticas. Empezamos. Ok, dice así, calcula los valores de las razones trigonométricas de los ángulos b y c, ok, del triángulo rectángulo, o sea, sólo este y este de aquí, de acuerdo a esta tabla, ok. Ok, antes de eso vamos a nombrar algunas cosas, h que sea nuestra hipotenusa, co o co que sea cateto opuesto y c a que sea o k que sea cateto adyacente, ok. De manera que si nosotros observamos el primer ejemplo que yo he borrado para reescribirlo o explicarlo porque he cambiado los números, ok. Ok, entonces, este es el ángulo de referencia de la columna donde está el ángulo b, ok. Entonces, basándonos en este ángulo, sí, vamos a contestar esto que dice aquí, entonces, este que está aquí es el cateto opuesto, de manera que aquí va el número 5, ok, para el seno. Y esta, pues es la hipotenusa, o sea, h. Entonces, aquí va el número 13. Si tú usas tu calculadora y divides 5 entre 13, entonces vas a obtener 0.38, ok. Entonces, esa es la primera respuesta. En el coseno de b, entonces nosotros primero debemos de escribir ¿Cómo se, cómo es la fórmula, por así decirlo? Entonces, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Marcamos nuestro ángulo de referencia y hacemos lo mismo. ¿Quién es el cateto adyacente? ¿Sí? Este. Ese es el cateto adyacente referente al ángulo b. ¿Ok? Entonces, ¿quién es 12? ¿Quién es la hipotenusa? Este. Entonces, lo escribimos y dividimos. 12 entre 13, pues nos da 0.92. Y continuamos con la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Ahí ustedes tienen que estar abusados. ¿Sí? Entonces, este es nuestro ángulo de referencia. Este será nuestro cateto opuesto, que vale 5. Y este será nuestro cateto adyacente, que vale 12. Tomamos y dividimos y obtenemos 0.42. Si hay que redondear, ustedes háganlo. En su caso, este... a dos decimales. ¿Ok? Entonces, esta es la primera columna, ya está lista. Ahora, si nos vamos a la columna de la derecha, seno de C, es cateto opuesto entre hipotenusa. Pero ahora, el ángulo que vamos a tomar es C, este. ¿Ok? De manera que, ¿quién va a ser el cateto opuesto? Este que está aquí. ¿Sí? Ese es el cateto opuesto y lo escribimos. ¿Quién va a ser la hipotenusa? Pues este que está aquí. Entonces, es 13. Dividimos y nos da 0.92. Ahora, nos vamos con el coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Realmente, son iguales a los de la izquierda. ¿Ok? Entonces, este es el ángulo de referencia. El cateto adyacente va a ser este ahora. Y, pues vale 5. Y la hipotenusa, pues sabemos que vale 13. Entonces, dividimos y obtenemos 0.38. Finalmente, nos queda la tangente que es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, este es el ángulo. Entonces, este que está aquí es el opuesto. Y este que está acá es el adyacente. Colocamos los valores correspondientes. Y luego, dividimos. ¿Ok? Entonces, aquí vean que, pues, es obvio que nos iban a dar diferentes resultados las tangentes. Pero vean. ¿Ok? Lo que sucede con los otros resultados. ¿Ok? Vámonos a las preguntas, a analizar. Y aquí están todas las respuestas. Y dice el inciso A. ¿Qué relación encuentras en el seno del ángulo B y el coseno del ángulo C? O sea, en este y en este. ¿Qué observas? Pues aquí tú colocas la respuesta, pues, que son la misma. Dan el mismo resultado. Y son diferentes. O sea, este es seno y este es coseno. Este es de un ángulo. Este es de otro ángulo. ¿Ok? Entonces, aquí. ¿Por qué sucede esto? Ahora, ¿por qué sucede esto? Dibujamos nuestro triángulo. Y observen. ¿Por qué va a suceder? Porque estamos utilizando prácticamente. De hecho, esto es solo la razón. ¿Ok? Solo es la razón. Si te fijas en el beta. En el B, perdón. El opuesto es 5 y se divide entre 13. Y si te fijas en el C, que es adyacente, es 5 y divides entre 13. Entonces, por eso son iguales. ¿Ok? Porque además es el mismo triángulo. Dice, ¿en todos los triángulos rectángulos sucederá lo mismo? Pues, como pueden observar, sí. ¿Y por qué? Pues, ya se dijo. Pues, siempre van a ser los mismos números. No se van a mover. Y dará lo mismo. Inciso D. ¿Qué relación encuentras entre la tangente del ángulo B y la del ángulo C? O sea, entre esta y esta. ¿Qué puedes observar? Pues, mira. Mira este número que ha encerrado. Y mira este otro. ¿Cómo están? Realmente estos sí están opuestos. ¿Ok? Porque obviamente, si te ubicas en B, te quedará 5 entre 12. Y si te ubicas en C, te quedará 12 entre 5. ¿Ok? Por eso es que son divididos. ¿Consideras que en cualquier triángulo rectángulo sucederá lo mismo? Sí. En este caso, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, porque, repito, son los mismos números, ¿no? Ok. Vamos bien. Ahora sigue este otro ejercicio que nos dice así. Analicen el triángulo en el que solo se tiene la medida de un cateto. Ojo. Y la medida de un ángulo. Ojo. Después resuelvan lo que se indica. ¿Cuánto mide el ángulo C? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Ok. Vean. Recuerden que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe sumar 180. ¿Ok? De modo que C más D más E deben de dar 180. De esta manera, el ángulo C, es el que necesitamos buscar. Entonces, solo lo reescribimos. Ok. Más el ángulo D. Pero este ángulo sí tiene un valor, que es 90 grados. Entonces, lo escribimos, más 90 grados, más el ángulo E, que es el que está acá. Y ese también tiene un valor, que es de 36 grados. Esto debe de dar un total de 180. Este resultado debemos de despejarlo. O sea, vamos a despejar a C. Despejando C nos quedaría C es igual a 180. ¿Sí? Y el 90 va a cruzar al lado derecho. ¿Pero con qué signo? Como menos 90. De manera que ahora el 36 igual lo cruzará al lado derecho y cambiará de signo a menos 36. ¿Ok? Yo he cambiado los números. Aquí había otro número en la E y aquí había otro número en el 36. Calculamos, o sea, hacemos nuestra operación y obtenemos que C vale 54. Por lo tanto, ese es el valor que corresponde al ángulo. Dice, ¿cuánto mide el ángulo? Pues sabemos que mide 54. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo hicimos aquí. ¿Ok? De manera que ya obtuvimos esa respuesta. Eso lo vamos a colocar aquí, más adelantito. Y continuamos. Ahora, el inciso B dice completa la tabla. Vamos a calcular todo esto. Coseno de 36, ya sabemos que primero debemos de escribir que es el cateto adyacente. Entre la hipotenusa. Ubicamos al ángulo que es en este caso el que está aquí. Este es el ángulo de referencia. Y vemos que el adyacente va a ser la letra C. Escribimos la letra C. Y la hipotenusa, pues es la letra D. Pues escribimos la letra D. ¿Ok? Y ya vemos, pues, resuelto el segundo. Ahora, si nos vamos con el siguiente, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Mismo ángulo de referencia. Entonces, este que está aquí es el opuesto. Que es 5. Y este que está aquí es el adyacente. Que es C. ¿Ok? Entonces, ahora, aquí antes vamos a colocar el ángulo. Que es el 54 grados. ¿Ok? Que es el que nosotros calculamos. ¿Ok? Entonces, aquí va el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? De manera que este es nuestro ángulo ahora. Este es el de referencia. Entonces, aquí está el opuesto. Que es C. Y aquí está la hipotenusa. Que es D. Y nos vamos al siguiente. Bajamos nuestro 54. Cateto adyacente entre hipotenusa. Este es el de referencia. Entonces, este es el adyacente. ¿Sí? Y este, pues, sigue siendo la hipotenusa. ¿Ok? D. No olvidemos que la hipotenusa siempre será el lado más largo. Y finalmente, colocamos el 54 y el cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí, este es el ángulo. Este será el opuesto. Y este será el adyacente. Que es 5. ¿Ok? De esta forma hemos completado nuestra tabla. ¿Sí? Y podemos pasar a las siguientes preguntas. ¿Ok? Ya que tenemos nuestra tabla. Dice el inciso C. ¿Cuáles de las razones trigonométricas del ángulo de 36 se pueden resolver de forma al que hebraica? Pues, este y este. Ahora, ¿pero por qué? Por lo siguiente. Porque podemos observar que aquí hay más datos o valores. Y en los otros o en el otro hay dos literales o incógnitas. Por lo tanto, este no se puede resolver de manera al que hebraica. ¿Ok? Entonces, el inciso D dice cuáles son las razones trigonométricas del ángulo que calculamos, el 54. Entonces, es lo mismo, identificar en dónde hay más valores. Acá en el principio, si se dan cuenta, hay una C, una D y hacen falta valores. Y este otro también. De manera que con esto hemos completado todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.